Ahora estabas en La Cesa Vecina, ¿qué nuevos proyectos tienes? Pues sigo en La Cesa Vecina porque estamos rodando la octava temporada y estamos preparando una nueva hora de teatro que se titula Lo malo de ser perfecto, que estrenamos en el Teatro Guimera a finales de noviembre y estamos preparando la producción de la siguiente película que si todo estaba bien para marzo, abril del próximo año empezaremos a rodarla Muy bien, y hoy te tenemos aquí en la fiesta de Shanghai Pride una revista que se ha consolidado y celebra el venta aniversario ¿Cómo crees que ha influenciado una revista de esta temática a lo largo de estos años? Bueno, no sé, desde mi punto de vista es que son amigos, los queremos mucho y vamos, el Shanghai en estos últimos, ¿son 15 años, no? 20 20 años, han crecido muchísimo, han tenido una repercusión a nivel mediático y no solamente mediático, sino también las cosas que defienden y tal y me parece una de las revistas y de los equipos no solo divertidos sino más estupendos, que mejor se organizan las fiestas y que más luchan por su causa y no solamente por su causa, sino por admitir a todo el mundo para no hacer guetos ni conseguir la normalidad que es algo que Alfonso Llopar y todo su equipo lo lleva haciendo desde hace muchos años y me parece un trabajo espectacular y yo creo que hay que aplaudirles y celebrarlo con ellos en este 20 aniversario Pues esperamos que disfrutes de la fiesta y esperamos seguirte viendo en tus proyectos Muchas gracias Te hemos visto en El Príncipe, ¿cómo se prepara esta segunda temporada? Con mucho trabajo, estamos en la vista de todos ahora y necesitamos hacer mejor cifras o topear las cifras de la última temporada Entonces somos muy nerviosos y trabajamos mucho para que sea muy bien también esta temporada ¿Y esperabais el éxito de esta primera temporada? No, fue una sorpresa increíble para nosotros Hemos trabajado para un éxito, pero tan éxito fue una gran sorpresa para nosotros Bueno y hoy te tenemos aquí en la fiesta Shanghai Pride ¿Eres lector de la revista, la conoces, eres partícipe? La verdad es que estoy muy nuevo en Madrid, en España y no conozco mucho las revistas pero conozco muy bien DDP D-Y-P es la agencia que se ocupa del evento y PT y David son amigos Entonces cuando me han dicho hay una fiesta he venido pero me voy a buscar esta revista también y a estudiarla Pues muchas gracias y muchísima suerte con la segunda temporada Muchas gracias a vosotros y gracias por seguirla Es muy importante seguir la segunda temporada, sí, gracias Estamos aquí con las Azúcar Moreno, la esperada vuelta y deseada vuelta que ya os hemos visto encima de los escenarios en Rita, ahora el 4 de julio os veremos en el Shanghai Pride ¿Cómo estáis viviendo la vuelta? Pues hombres estamos emocionadísimas, felices, contentas, con una ilusión tremenda parece que empezamos ahora y llevamos 30 años pero estamos súper felices de volver a retomar todo de actuar, de ver a nuestra gente, a nuestro público encantadas de la vida ¿Y cómo fue la experiencia en Rita? Bueno, en Rita fue fantástico es que con esta gente es imposible no pasarlo bien porque te crean un ambiente te hacen sentir tan bien, tan cercano todo que fue fantástico es que luego después de cantar nos quedamos de fiesta lo pasamos genial, la verdad son gente increíble y desde luego con ganas de repetir, de verdad Y bueno, contarnos un poquito ¿Qué nos tenéis preparados para ese 4 de julio? Pues mira, la canción nueva que la estrenamos, preciosa que está quedando espectacular, la verdad y bueno, pues unos modelazos que van a... que no queremos decir nada pero que yo creo que van a llamar la atención así que va a ser una noche muy especial y muy bonita para todos Y bueno, ¿cómo creéis que os parece que una revista de esta temática haya llegado a celebrar ahora el 20 aniversario? O sea, 20 años de trayectoria, ¿qué os parece? Pero... Ah, no, pues estupendo y que celebren otros 20 más porque creo que somos todos iguales nos tenemos que unir cada día más la gente porque al final son 4 días lo que se vive y nos tenemos que respetar y aceptarnos tal y como somos Solo se vive una vez Exactamente, como dice la canción nuestra Solo se vive una vez y todos sentimos y todos lloramos y todos somos seres humanos Pues es que disfrutéis de la fiesta y muchísima suerte en todo lo que venga Gracias Gracias